Damos comienzo a esta rueda de prensa para informar de los asuntos más importantes que llevamos hoy, viernes 10 de junio, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. En primer lugar, en materia de urbanismo, la aprobación del Convenio Urbanístico del Álamo. Este convenio urbanístico permitirá al Ayuntamiento ejecutar de forma directa una conexión viaria entre las calles Alcalá-Zamora y la calle Sagasta. En la zona de Monte Carmelo, permitiendo una salida rápida del barrio de Nueva Alcalá hacia la A92. En materia de Hacienda, vamos a aprobar las transferencias de financiación a la empresa municipal AIRA. Una vez entrado en vigor el presupuesto y desde el comienzo de los trabajos de la empresa municipal de limpieza, el pasado día 25 de mayo, el Ayuntamiento realiza esta transferencia de fondos para que puedan realizar todos los trabajos encomendados. AIRA Gestión Ambiental empezará a desarrollar sus trabajos. Ya se está viendo la primera sustitución de contenedores a contenedores laterales en diversas zonas de la ciudad. Actualmente se están sustituyendo los contenedores en la zona norte y esperemos que en los próximos meses tengamos completa la red de sustitución de contenedores. En materia de desarrollo económico, vamos a aprobar la ampliación del plazo de justificación de las ayudas de modernización digital hasta el 15 de septiembre, con lo cual permitimos que los comercios y pymes beneficiarios de esta ayuda puedan ampliar el plazo de ejecución de sus programas. En materia de parques empresariales inteligentes, también se adjudican dos contratos en relación con la gestión preventiva de emergencia. El programa de parques empresariales inteligentes está financiado por el Gobierno de España, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadalajara. También en materia de desarrollo económico e impulso al comercio, vamos a licitar el servicio de restauración y bar del Centro de Interpretación del Castillo. Va a permitir la ampliación de los servicios patrimoniales que ofrece el Castillo de Alcalá y también en un lugar emblemático de nuestra ciudad, vamos a poder contar con un servicio de hostelería a la altura de lo que demanda nuestra ciudad. En materia de empleo, vamos a aprobar la subvención del proyecto Vives Empleas, que busca dar orientación laboral a las personas desempleadas de nuestra ciudad. Vamos a adjudicar las subvenciones en materia de asociaciones de vecinos. La delegada de Participación Ciudadana también tendrá oportunidad la semana que viene de detallar estas subvenciones. Vamos a convocar dos líneas de subvenciones fundamentales para el desarrollo de la actividad deportiva en nuestro municipio. Una primera línea de subvenciones dirigida a los clubes y entidades deportivas de la ciudad. Y en segundo lugar, vamos a convocar la línea de subvenciones de deportistas destacados. En materia de innovación y modernización, llevamos la adjudicación del contrato de equipos multifuncionales para la mejora del servicio público en el propio Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.